Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de José Android. Hoy te enseñare una super personalización para tu Android, así que comencemos. Primero que nada te enseñare como va a quedar la personalización. Para empezar con esta personalización tendremos que tener el Nova Launcher. Ahora continuaremos. Entraremos a la configuración de Nova Launcher dando dos toques. En escritorio, cuadrícula de escritorio y tenemos 6x6. En el tamaño de los iconos tendremos 110% y quitamos las etiquetas. En efectos de desplazamiento lo tendremos en simple. Y ahora pasemos a lo que es aplicaciones. En el cajón tendremos 6x5 y los iconos en 110%. Y también quitaremos las etiquetas. El estilo del cajón lo tendremos en vertical. Estilo del cajón de widget agrupados. Las apps en tarjetas las desactivamos. En fondo de pantalla lo pondremos en negro al 50%. En animación de transición pondremos desplazar hacia arriba. En barra de búsqueda si lo tienen activado les saldrá esto. O si no lo tienen activado les va a quedar así. Ya es selección de cada uno. Pasamos a lo que es dock. Aquí lo tenemos desactivado. En carpetas la vista previa será en cuadrícula. En el fondo pondremos ninguno. En animación, círculo. En fondo de pantalla será un color medio negro al 30%. En personalizar iconos lo dejaremos en 110% y quitaremos las etiquetas. Luego de esto pasaremos a lo que es apariencia. Entonces nos vamos al Google Play y descargamos el pack de iconos denominado Wicons y lo seleccionamos. En la descripción del video estará un link para que puedas descargar este fondo y lo ponemos como fondo de escritorio. Una vez que tengamos el fondo usaremos la aplicación xWidget para colocar el widget que llevará esta personalización. Se llamará Shival Mother Widget y lo re-dimensionaremos a nuestro gusto. Ahora solo falta poner los iconos en carpetas que más usamos. Así que continuemos. Una vez terminado solo falta cambiar el acceso del cajón de aplicaciones y le damos al que está primero. Y es así como queda nuestra personalización con las apps bien organizadas. Desplazando hacia la derecha vemos que yo le agregué un calendario que es de Months ya que lo uso muchísimo. Entonces vemos que todo está bien, el box de aplicaciones, todo funciona muy bien. Así que nada amigos, aquí termina nuestra personalización. Muy simple pero que va muy bien. Si te gustó este video apóyame con un super like, comparte este video para que nuestra familia Android crezca. Sígueme en las redes sociales, suscríbete a este canal si no lo estás o si eres nuevo por aquí. Nos fui José Andro y hasta la próxima.